Sino por un puñado de gigantes dedicados al problema. En qué consencio se ha secuestrado nuestros sentidos con el día. Todos mueren cada año por problemas de salud relacionados con la obesidad. Mirar unos cuadros hechos con chucherías. Cuando los niños crecen, unos siguen las recomendaciones de sus padres. Victos de todos modos. El azúcar es de lo más natural. Pero porque algunas preferencias están muy marcadas desde que nacemos. Desde que nacemos. Y es ser capaz de elegir los alimentos que le gusten la ceja y también las grasas y la sal. Porque así detecta las características. Por otro lado, si eliges el carro, lo vas empujando delante de ti. Lo que no condursarás antes y por lo tanto consumirás menos. Si te dan más, eres el envase de tamaño familiar. Aunque ahora es frecuente. Cuando comemos con gente que sabe a qué nos dedicamos. A ver si... ...de galleta rellena de crema que se vende en más de 100 países. Los mismos alimentos. Época de la historia en la que se vivieron. Ya lo hemos visto. El consumidor siente una atracción a ver. En los últimos 30, el consumo mundial se ha triplicado. Gente a leer la etiqueta de un productor. Es ser natural y se metaboliza en el cuerpo como el azúcar. Es que así, todo lo es. Desde que la conozco, he dejado de tomar. El número 805 para la ingresa de azúcar era de 100 kilos por azúcar por persona y año. Y eso es un promedio. Por eso hay que tener el azúcar. Vamos a ver las imágenes tomadas después de ingerir el batido. Después se abusa de la misma y llega un día que no se puede. Pero para mí es una nueva vida. Muchas emociones salen a tanto placer. Que puede parecer increíble, pero es exactamente lo que nos empuja a pasar de nuevo. Ya que estamos hablando de un auténtico problema de salud pública. De personas obesas en el planeta. Una cifra que se ha duplicado. El color rojo significa alto. Este producto tema que ha aplicado el legislador europeo no es este. Si no, la alimentaria destinó 1.000 millones de euros para financiar estudiosariamente en Alemania. Como vemos aquí, existe en España y en Alemania. No cambiará en el mundo. Para tener la fuerza necesaria para cambiar el mundo, tenemos un desayuno perfectamente económico. Pero al mismo tiempo, la ciudad larga duración es de más de 7.000 euros al año. Si eso... 10.000 millones de euros al año. En Estados Unidos. Es un programa que debería convertirse en un... Su programa, A Moverse. Solo una cosa lograría que la industria cambiara. Antes de la alimentación, sí dan dual. Que apareció después. Nuestra salud. Ellos aseguran que es una cuestión de responsabilidad. Ni no vais a encontrar nada adelantando su empresa.